Con el objetivo de rescatar y preservar las técnicas artesanales del norte de Jalisco, Paloma y Eric Fernández Ruiz, Saúl Raigosa Pinedo y Ramón Eduardo Pinto Soriano, originarios de Corotlán, crearon la empresa Coltin, una marca innovadora en la que se realizan productos a partir de una función de técnicas artesanales de la región, como la talabartería, el piteado y el bordado en textil y el cincelado. El grupo de jóvenes diseñaron una serie de talleres para que las nuevas generaciones del municipio conozcan el proceso completo y valoren estas técnicas artesanales para su permanencia en la región. Luego de que los cuatro emprendedores realizaron sus estudios fuera de Corotlán, regresaron con la inquietud de hacer algo, tanto para ellos como para su propia comunidad, y así encontrar alternativas de empleo, compartió Paloma Fernández, quien pertenece a una cuarta generación en una familia de artesanos. Es así que desde Coltin, México, estos jóvenes crearon productos en los que se involucran el piteado y el bordado, influenciado por la cultura burrárica, con la que se tiene una cercanía muy fuerte. Con esto, buscan poder colocar estos productos en otros mercados y darles el valor que realmente tienen, presentarlos de otra manera, pero bajo las mismas técnicas artesanales, y así mostrar no solo su valor cultural, sino su valor de trabajo, sus técnicas complejas que involucran a muchas personas y que este trabajo debe de ser remunerado, enfatizó la joven empresaria.